Hola gente de YouTube, soy Carlos Lazo y si no se escuchó, si no, el saludo. Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Lazo, bienvenidos al Númedo. Ahí está mi hermano atrás, pero no va a saludar. Ok, esperen. Ok, si quieren, mañana me voy para Cali a las 3 de la tarde. Si quieren un vlog, si quieren vlogs de todo lo que va a pasar, voy un poco de paseo, voy de paseo. Si quieren saber lo que va, si quieren que haga vlogs y todo eso, coméntenlo aquí abajo. Y no le estoy viendo un buen apoyo al canal. Por favor, apóyenlo y se los pido que le den like, suscríbanse y compartanlo con sus amigos. Me pueden seguir en Facebook como Carlos Lazo. Y recuerden que el sorteo está hasta el 29 de octubre. Entonces, adiós. Nos vemos, suscríbanse, like. Ya dije eso, mis videos son de mala calidad. Adiós.